Música Seguramente nos encontramos esta musiquita, no es de lo mejor para ir, no sé si a Cantón o donde esté Eric, donde seguramente debe tener un paraguas, porque me contaban que los chinos usan paraguas porque no les gusta tomar soles, lo que quieren lucir es el color blanco de la piel, ¿será así la cosa? Ninghao, Ninghao, sí, sí, efectivamente, efectivamente acá estamos en Cantón, degustando con el amigo Sum Tzu, degustando un delicioso Dim Sum, que significa lo que tu corazón elige, que es una especie de aperitivo que estamos tomando acá con algunas cervecitas, tiene un poquito de carne de cerdo, pasta al vapor con gambas, ensalada de berro, muy lindo, muy rico y todo muy bien cocinado, por suerte, así que estamos totalmente tranquilos acá en Cantón. Justamente, es cierto, me dice acá Sum Tzu, que si en general el tema del color blanco es algo que nosotros podemos relacionar con el medioevo occidental, donde precisamente aquellos que estaban bronceados eran los campesinos, por lo tanto, cuanto más blanco es uno, más significa el poder dentro de la sociedad, ¿no? Y también, me dice también Sum Tzu, que si uno ve los cuadros de Rubens, Las Tres Gracias, por ejemplo, va a ver que el ideal femenino de esa época era bastante distinto al de hoy, donde precisamente en Occidente los que están más blancos o menos bronceados son los que trabajan, y los que tienen bronceados significa que fueron a la playa, ¿no? Pero esta es un poco la cuestión de por qué los colores en la piel. Pero acá estamos, acá Sum Tzu lo que me dice es que nació en 544 a.C. y falleció en 496 a.C. Así que estamos hablando de cinco siglos antes de nuestra era, donde ya China tenía un impresionante nivel de desarrollo, pero había muchos reinos. Había siete reinos que se peleaban, las primaveras y los otoños, las etapas de los reinos combatientes, y tengo entendido, estimado Sum Tzu, que usted escribió un libro. Sí, sí, mire, yo escribí un libro, aunque en el fondo no se sabe si lo escribí yo, no se sabe tampoco si yo existí. Pero bueno, acá estamos compartiendo y tomando una cerveza, y vamos a pensar que efectivamente existí, y que efectivamente yo soy el autor del libro este de El Arte de la Guerra. Y en realidad es una determinada filosofía del taoísmo, que tiene ciertos principios. El principal es la armonía entre el ser humano y la naturaleza. De ahí viene la famosa representación del yin y del yang, ese círculo que tiene una parte que está en blanco con un punto negro, una parte negra con un punto blanco. Y además, como lo que se trataba era de unificar China en ese momento, un objetivo que se logrará más adelante, traté de escribir, de llevar adelante esta aplicación de la filosofía a la guerra. Y me parece que mi libro se ha convertido a lo largo de estos 2.500 años en un verdadero best-seller, comparable al príncipe de Maquiavelo, a las grandes obras también de la estrategia. Sé que estuvo con Liederhardt ayer en Edimburgo, así que ahora, mientras tomamos una cervecita acá, podemos ver efectivamente. ¿Y qué recomienda usted? Porque claro, no se trata de ir a la guerra con nadie, pero si nosotros usamos alguno de sus principios, ¿qué nos podría decir? Mire, lo primero es evaluar la situación. Es el capítulo 1 del libro. Hay que evaluar la situación porque cuando uno entra en un conflicto puede significar la victoria o la derrota. Por eso es muy importante conocer cada detalle y saber manejar la situación. Hay que tener, lo que yo digo en el libro, hay que tener en consideración 5 aspectos fundamentales. El camino. Saber a dónde uno quiere ir. Hay que tener en claro el camino. Segundo, y esto le va a gustar mucho a Elisabetta, las condiciones meteorológicas. Porque ahora que se viene tormenta sobre la ciudad de Buenos Aires, si uno no toma en consideración las consideraciones meteorológicas, el terreno puede ser muy resbaladizo. La otra cuestión es ver precisamente el espacio sobre el cual se va a desarrollar toda la acción que uno quiere emprender, la autoridad, que uno tiene que tener para manejar asuntos serios, y también la disciplina. No se pueden ver por ahí a tontas y a locas. Si uno combina correctamente camino, condición meteorológica, terreno y autoridad y disciplina correctamente, de modo armonioso, entonces las chances de victoria son muchísimo más importantes. Luego hay que empezar la acción. Hay que decir, bueno, yo quiero llegar a tal objetivo. Yo quiero, supongamos, no sé, declarar servicios públicos a lo que es la telefonía, a lo que es Internet, que son verdaderamente servicios públicos. Entonces, si esa es mi intención, yo tengo que conocer esto que hablé del camino, de las condiciones del terreno, de la autoridad, y estar ordenado. Y después, tengo que tratar de que mis adversarios pierdan su moral, que sus recursos se agoten, y no hacen una campaña demasiado larga. Y, precisamente, cada vez que debilite a mi adversario, yo me voy a ir fortaleciendo. Y nunca hay que emprender una acción enojado y apurado. Ahí sí. Es un desastre. Usted va a perder así. Bueno, mire, déjeme intervenir algo, porque si no me voy a comer todo el dim sumo yo. No, bueno, mire, porque para nosotros es importante lo que usted dice, señor Sun Tzu, porque en la maniobra de la preparación de la acción, recibe también el éxito. Claro, es lo que Picone puso al principio del programa, me dice. El asunto es, cuando usted habla fuerte, uno lleva toda la voluntad de victoria, pero el que nos va a dar la victoria va a ser precisamente el enemigo cometiendo errores. Por eso Napoleón decía, si tu adversario comete errores, no lo distraigas. Otra cuestión fundamental es conocer los efectos del adversario, para poder encontrar el momento más débil para derrotarlo. Entonces, si uno quiere hacer una regulación correcta por parte del Estado de todo lo que es Internet y todo lo que son asociaciones públicas, entonces hay que ver. Y sobre todo hay que dividir, hay que dividir a los adversarios. Si el adversario está unido hay que dividirlo, porque si al contrario, uno con la acción lo que hace es juntarlos a todos, y la cosa se vuelve bastante, bastante cuesta arriba. Lo que yo digo también, dice Sun Tzu, es que lo mejor del arte de la guerra es derrotar al enemigo sin librar ninguna batalla, simplemente llevar a una situación tal que la otra parte reconozca su derrota. Por eso hay que sembrar la discordia en el campo adversario, hay que tener mucha coherencia y mucha fuerza en lo propio. Porque, y acá hay una cuestión filosófica que creo que es importante, hay que distinguir lo lleno y lo vacío. ¿Cómo es eso? Claro, yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, lo lleno y lo vacío. También tengo que saber qué es lo lleno y lo vacío en mi adversario. Porque eso me va a dar a mí la capacidad de cambiar según las circunstancias y de efectivamente lograr mi objetivo, que como sabemos es la regulación de los servicios públicos en materia de internet y de comunicaciones. Es fundamental conocer el terreno, y sí podemos. Lo ideal es precisamente no ir directamente, sino ir poniendo peldaño a peldaño las condiciones que nos van a dar la victoria. Y de ese modo, nosotros vamos a avanzar en todas estas cuestiones. Claro, le digo yo, porque a veces nosotros vemos nuestro gobierno y lo queremos apoyar. Pero sería bueno que de vez en cuando se diera una vueltita acá por Cantón, donde estamos probando esta cerveza deliciosa y esta comida magnífica, para charlar con usted. Bueno, fíjese que también, volvemos a la cuestión de los grandes líderes, esto de poder descenderse de la pandemia, poder regular el Estado, re-regular el Estado, es una cuestión de estrategia. Y sí, habría que leerme quizás un poquito más. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!